Lo que están a punto de ver es una de las batallas más épicas que he presenciado en toda mi vida. Y es que tenemos el enfrentamiento de un toro contra un enorme león africano. Aquí les dejaré que ustedes opinen quién creen que gana entre esta batalla. Déjenlo en los comentarios, pónganle pausa y los voy a leer. Ahora, ya espero que hayas quitado la pausa, les voy a dar el spoiler de quién gana. Aunque no lo parezca, el toro gana y hace huir al león. Simplemente vean cómo ya se acorrala y se va tratando de escapar por la cerca.